Esto es una reconstrucción, es una parte del edificio que era la parte más antigua del edificio, que constaba de seis aulas, dos laboratorios, la dependencia de preceptoría, la cocina, todas las demás dependencias, los baños, los sanitarios. Esto es una reconstrucción, se demolió esa edificación vieja y ahora se está reconstruyendo, o sea que se recupera en esos mismos espacios. En esos espacios nosotros podemos distribuir de manera un poco más organizada la cantidad de divisiones que tiene la escuela. Convengamos que desde el año pasado que empezamos con, que se demolió esa parte del edificio, que estamos con un plan de contingencia donde vamos poniendo en cualquier espacio que nos sobre, aún que no esté habilitado como salón de clases, para habilitarlo como salón de clases. Entonces, bueno, si bien nosotros estamos necesitando la ampliación de la escuela, que sería otra etapa, al menos las cuatro aulas que corresponden a lo que va a ser el séptimo año a partir del año que viene, que es una división más que se le agrega a la escuela técnica, contar con este espacio reconstruido para el año que viene ya no significaría poder organizarnos de alguna manera un poco más efectiva y pudiendo superar este plan de contingencia que venimos sosteniendo desde hace más de un año y que, bueno, nos pone a todos, equipo directivo, docentes, padres y a los chicos fundamentalmente, en una situación de tener que hacer un esfuerzo mayor al que se hace cotidianamente en la escuela, que sabemos que es mucho por parte de los alumnos, porque es una escuela con doble turno, con muchas actividades y, bueno, también a veces le tenemos que pedir un esfuerzo extra dada la poca capacidad de espacios disponibles que tenemos en este momento. Necesitamos una respuesta antes del fin de año y necesitamos, para poder organizar, porque ya tendríamos que estar planificando el año 2019 y hoy no sabemos cómo vamos a terminar, lamentablemente, el 2018, esta es la realidad. Pero, bueno, tampoco queremos quedarnos dormidos y por eso es que estamos pidiendo las autoridades que por favor se pongan al frente de la situación y sobre todo que nos informen cuáles son, como dijo acá Mauro, el grado de avance, la situación en que está la empresa y, bueno, los compromisos tanto de la ministra del año pasado que estuvo ella en persona acá en la escuela y se comprometió a que ese espacio iba a estar terminado para este año. Bueno, que se pongan al frente de los reclamos y que puedan viabilizar para que esta obra se termine lo antes posible. Con el gas no hay inconveniente porque está la boca disponible ahí, eso no haría mayor problema. En sí las instalaciones está todo bajo control, la empresa tenía todo ya gestionado, pero, bueno, lo que necesitamos es que se vuelva al trabajo y que se complete ese 37% que dice el inspector de infraestructura que obra acá en delegación administrativa que falta completarse. Lo importante es que se empiece a trabajar, hoy la empresa tiene una persona que ha dejado ahí como para controlar, vemos que por ahí entran y sacan materiales, no sabemos si lo llevan a otra obra o cuál es el movimiento, pero lo que a nosotros nos interesa es que se vuelva a trabajar y que se complete rápidamente la obra.